Música Seguimos en efecto financiero desde la redacción de Grupo Tribuna Comunicación para el resto del país. La oposición política en las cámaras a la hora de la discusión sobre la reforma energética se diluyó desde hace semanas. La ausencia de figuras emblemáticas de la izquierda pareció contribuir a ello. El símbolo de expresión de nuestro tiempo, la red social Twitter, tan frecuentada por nuestros políticos, es ejemplo de ello. Por ejemplo, Andrés Manuel López Obrador, ausente por un mal cardíaco, no fue ni siquiera capaz de escribir un tuit de aliento a sus seguidores y a quienes constituyen el movimiento de regeneración nacional. El último tuit fue escrito el pasado 7 de diciembre con un pronto volveré. Le siguió Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, que en su cuenta aparece un último mensaje el pasado 19 de octubre. Y los gobernadores de Extracción Perredista no se quedaron atrás. El de Morelos, Graco Ramírez, Tabasco Arturo Núñez, de Guerrero Ángel Aguirre o de Oaxaca, Gabino Güé, tampoco fueron capaces de escribir un mensaje de apoyo para su partido, el de la Revolución Democrática. El infarto de López Obrador yo creo que es casual, pero la ausencia de Cárdenas también. Me parece que la izquierda tiene una crisis de identidad. Yo creo que desde 1989 a nivel mundial y desde 88 a nivel nacional, un poquito antes, no está claro qué significa ser de izquierda en concreto. Parecería que todos los valores positivos están en el lado de la izquierda, pero ya aterrizar esos valores en políticas concretas, en reformas concretas, no está claro qué significa. Yo creo que la transición no se ha podido dar. ¿Cómo tendrían que entender entonces el ejercicio de la política desde una visión de izquierda, maestro? Pues como una política tolerante, donde tanto la socialdemocracia es un buen ejemplo, es el socialismo más la democracia. Y democracia es hablar de liberalismo, liberalismo implica hablar también de mercado. Entonces no es todo o nada en cuestión de Estado, todo o nada en cuestión de mercado. Yo creo que tendrían que equilibrar esas dos cuestiones, que no es un equilibrio fácil. Pero comentábamos también de la reforma política. Se ha dicho, bueno, ¿cómo puede una reforma política sin el PRD? Pues fue desde 1989, con el primer COFIPE, hasta 1996, con la reforma electoral definitiva, se hicieron estas reformas que abrieron la posibilidad de alternancia en México sin el PRD. El PRD con la actitud de o me das todo o nada, o me das todo o me salgo, no participó. Y un poco es lo que está haciendo ahora, ¿no? Entonces creo que esta actitud de todo o nada no es una actitud realista. Si por eso se entiende ser de izquierda, pues la izquierda estaría fuera de la historia y fuera de la política. Porque la historia y la política implican ceder, implican ser firme en algunas cosas, ceder en otras para tener logros parciales. Esta tesis que manejas, maestro, pareciera darle la razón al segmento del PRD que se sentó durante meses en el Pacto por México. Pues sí, finalmente ninguna fuerza es todo el país. Todas las fuerzas son a lo más de tercios, ¿no? Entonces si yo represento a lo más un tercio del país, tengo que oír a los otros dos tercios. Tengo que considerar las razones de los otros dos tercios. No puedo decir, mis razones son el 100%. Eso no es realista. La ausencia de los líderes históricos en manifestaciones como las que vimos en días previos a la discusión de la reforma política, a la discusión de la reforma energética, ¿los deja fuera de lugar? Pues en cierto sentido, sí. Habla de la dificultad de una izquierda que ha estado centrada en liderazgos carismáticos desde el 88. El carisma, pues tiene su razón de ser, tiene su lugar en la historia, puede ser un catalizador fundamental en ciertos momentos, pero como forma permanente de liderazgo, como forma permanente de legitimidad, es difícil. Y el PRD, bueno, tuvo la legitimidad de Cárdenas, varios lustros, luego la de López Obrador, pero parece que las dos se agotaron, las dos se agotaron y no vemos claro un sustituto de carisma. Los chuchos no son carismáticos, nos pueden ser respetables por otros sentidos, pero carismáticos no son. Entonces, esta dificultad para sustituir el carisma, apareció el hijo de López Obrador en algo que se ha cuestionado, no un asunto de una enfermedad, hacerlo político, pero bueno, parecería el intento de que el hijo sustituyera el carisma, pero no es fácil, y no es fácil que un partido o una fuerza política se sustente en una persona. Tal vez sea una pregunta demasiado obvia, maestro, pero la tengo que formular. ¿Hace falta un movimiento de izquierda en este país? No sé si movimiento, porque se ha abusado de la palabra, de la palabra movimiento social, desde hace mucho tiempo. Los movimientos sociales fueron vistos como los sustitutos del proletariado. El proletariado era el sujeto de la historia, haciendo un poquito de historia ideológica. Cuando se vio que el proletariado no era el sujeto de la historia, porque ya casi ni había proletariado, entonces, ¿quiénes son los sujetos de la historia? Los movimientos. Yo diría, más que un movimiento, yo sí creo en las instituciones, creo en las organizaciones. Yo creo que debe haber partidos políticos de izquierda que renuncien a sus sueños para tener los pies en la realidad. Lo que hacemos todos los que tomamos la realidad en serio. No podemos vivir de los sueños, tenemos que vivir en la realidad. Lo cual no quiere decir renunciar a los ideales, sino hacer este puente, que no es fácil, entre ideales y realidad. Pero si nos las pasamos en los sueños, que es lo que aparentemente cierta izquierda quiere hacer, con el todo o nada, pues no vamos a incidir en la realidad. En las horas decisivas de la discusión sobre la reforma energética hubo una intensa movilización en redes sociales. Sin embargo, el de la propia reforma no alcanzó a ser trending topic al lado de otros asuntos que se discutieron en estos espacios. Por ejemplo, el hashtag Mandela, en ocasión del deceso del líder histórico africano, mereció 450.300 menciones en Twitter. El puente Guadalupe Rey está nuestro, 18.279 menciones. Peores regalos de Navidad, 13.585 menciones. Michelle Obama también acaparó la atención en Twitter con 5.424 menciones. Y finalmente Lupitas, el pasado 12 de diciembre, mereció 5.634 menciones. En todos estos sitios no alcanzó a distinguirse reforma energética. Hace cuatro meses, en ocasión de la presentación de la propia iniciativa, a cargo del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, mereció un mensaje a toda la nación en donde el propio mandatario expresó deseos y también promesas que deberán ser cumplidas. Aquí le presento un extracto de ese discurso hace exactamente cuatro meses. Este día envía al Senado de la República la iniciativa de reforma energética. Esta reforma representa una de las más grandes oportunidades para México de los últimos años. Si aprovechamos esta gran oportunidad, se crearán cientos de miles de nuevos empleos y con mejores salarios. Si llevamos a cabo esta reforma, bajará el precio de la luz y del gas. Nos interesa conocer su opinión a través de las redes. Les recuerdo arroba efecto guión bajo financiero y arroba ferma al donado número 15. Vamos a la pausa y regresamos a la parte final de esta emisión.